o porque hicieron plata con sus fotos y cuestiones parecidas. Esta vez creo también que ocurrió lo mismo, Sebastián, pero con fotos muy subidas de tono. Sí, empezaron a viralizar las fotos de Lauris Diva, las que ella comparte en su cuenta de OnlyFans. Ella misma lo dijo, son fotos subidas de tono, subidas de tono, en alguna muestra sus zonas íntimas. Depende de lo que le pida el usuario o el suscriptor en este caso. Y empezaron a viralizar estas fotos vía WhatsApp y ella reaccionó en redes sociales, en Instagram específicamente, mencionando que esto lejos de perjudicarla, la beneficia bastante. Mostró una captura de pantalla donde se ve las miles de suscripciones nuevas que tiene gracias a esto. Y le pidió a la gente que multiplique eso por 15 dólares, pero veamos el material completo. ¡Suscríbete! 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 Yo nunca negué mis amores, yo vendo mis fotos en una plataforma. Eso no es ningún secreto de Estado para nadie. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! perjudicada a la pecha. Acá les muestro una prueba, mis amores. Mi onistá que explota y si son un poco inteligentes, van a multiplicar por 15 dólares. Bueno, ahí estaba Lauri Diva. Estas fotos son unas fotos que capturó, al parecer, un suscriptor paraguayo. Cuando la cuenta de Lauri todavía no estaba bloqueada acá. La cuenta de Lauri estaba disponible para el mundo hasta que se empiezan a filtrar sus fotos íntimas y ella decide bloquear a Paraguay. O sea, vos estás en Paraguay y no podés suscribirte a la cuenta de Lauri, a no ser que hagas toda una maniobra ahí, tipo hacker, para poder suscribirte. Entonces, por eso ella le bloquea al país, a Paraguay. Pero igual se siguen viralizando estas fotos. ¿Y cuáles son las fotos? ¿Y son fotos? No, yo no tengo las fotos. Pero son fotos de sus zonas íntimos. ¿Vos viste las fotos asociaciones? Sí. Yo las vi. ¿Y están buenas? ¿Qué tal? ¿Y están buenas o...? ¿Caseras? ¿Cómo es ese piquito? Son caseras, sí, tipo ahí flash y la partida. ¿Suscribite para ver? Ah, así, directamente. Ahora, Lauri debería digerirlo ya esto porque vos, todo trabajo online tenés que convivir con la piratería. O sea, Netflix convivir con la piratería, las plataformas, todo. No, igual ella dijo eso, ¿verdad? Que lejos de afectarle, le beneficia. Se le comociona. Eso es cierto. Eran en el screen que ella muestra, en la captura que ella muestra, en la parte de suscripciones, tenía más de 10.000 nuevas suscripciones después de que se viralizan estas fotos y multiplicar 10.000 por 15. Y aparte dijo, medio desafiante, mi OnlyFans explota, dijo. Y está súper bien, me parece genial. ¿Te puedo hacer una pregunta técnica, Juanma? Sí. ¿Por qué? Para que la gente entienda también, pero yo no entiendo mucho OnlyFans. ¿Por qué a él? Y porque él es el experto PHD en OnlyFans, en este país al menos. En la... Yo entro a las fotos de Lauri, yo puedo capturar, te da la opción... Claro. Viste que, por ejemplo, Tinder no te deja hacer capturas. ¿En serio? ¿Cómo sabes, Arturito? Porque hoy estábamos haciendo un especial de Tinder en la radio y había sido, no te deja hacer capturas. Ah, mira. Por eso OnlyFans, tipo, para que no se filtre la foto, podría tener esa opción, ¿verdad? Ah, no, no, no. De hecho, se filtraron también de Lauri, se filtraron chats en donde se ve ahí los pedidos que su cliente, ¿no? Me acuerdo de un chat que un tipo o una tipa le decía, estoy contento de colaborar contigo. Ah, mira. Claro, son necesariamente... Y le dice, quiero tal foto de tal manera y ella le... Y eso se paga 50 dólares. ¿Las fotos de Lauri filtradas son fotos grotescas o tienen algo, un toque más artístico? Es 100% sexual, es para mostrar. ¿Es porno? Claro. Sí, es porno. Bien porno. O sea, yo le diría porno... Es explícito, es explícito. Claro, para que sea porno... Claro, tiene que haber sexo explícito. Pero sí, se ven sus partes íntimas. ¿Quién sabe cuál es el problema? Su tres piernas... Genial, perdón, genial lo de Lauri, ¿eh? O sea, con este video donde dijo, chicos, o sea, hola, hace mucho yo me dedico a esto, o sea, nunca... Voy a hacer la tarea y voy a multiplicar, ¿verdad? Me parece genial. Genial lo de Lauri, imagínate, sí, chicos, sí, yo me dedico a esto. Que es solo la suscripción, ¿verdad? Gano una fortuna. Un mes no más, eso es la suscripción, que puede tener los otros plus que te da el negocio. Por eso digo, genial lo de Lauri. 120 mil dólares serían, ¿verdad? Ay, no te puedo creer. ¿O no? Yo ahora mismo me muero. Tiene que ser. Yo ahora sacamos muy... Ya no entiendo. O sea, la mitad por lo menos. Ahora, ¿qué pasó con Nati Valbuena? Cierto. Ella no tiene OnlyFans, Qué boludo, tipo Larisa que... Está mal eso, chicos, sí. No suban a las redes, por favor. Igual lo estabas haciendo al vuelo. Claro, claro. Vamos a lo tuyo, que por supuesto no te vas a equivocar con nosotros. ¿Qué pasó con Nati Valbuena y Lauri y yo? ¿Qué pasó? No, para mí que hay celos profesionales acá. ¿Qué? ¿Celos profesionales? Vos tenés OnlyFans, Nati. No, para nada. Y menos voy a tener si es que se puede hacer viral y mostrarle a la gente gratis y vaya mi foto íntima. No, qué re valle ya es eso. ¿Qué tiene de malo, Nati? Es re valle porque todo el mundo puede tener gratis y cuál es el chiste de ponerle... 15 dólares por... Peor aún, 15 dólares vender un video pornográfico me parece una burla y una vergüenza. Realmente yo no lo haría. Barata entonces, Laura. Re barata. Lo que pasa es que acá hay un problema, que cada vez que hablamos de gente que critica a Lauris o de detractores y compañía, es como que Lauris misma representa directamente en la persona de Natalia. No sé por qué. No, pero yo no critico. A mí me preguntan y yo digo, yo jamás voy a hacer. Porque cualquiera puede tener y lo puede tener gratis. Entonces, no veo el chiste de estar dedicándome a mostrar mi cuerpo en bola. Yo, por ejemplo, le muestro mi cuerpo a quien a mí me dé ganas de mostrarle, ¿verdad? ¿Y haces gratis nomás? Claro, pero le muestro a quien yo quiero mostrarle. A tu marido en todo caso. Claro, pero en el caso de Lauris, o sea, claro, se filtran sus fotos, pero las fotos que se filtran no le afectan a su negocio porque mantienen sus suscriptores. Generalmente, esto pasa con las plataformas de películas, de serie. Porque la gente quiere ver más, pues. Claro, las plataformas conviven con la piratería, no le afecta tampoco el negocio. Entiendo, pero igual gente muy debajo de recursos va a ver todo su chichichu, chichichac, todo, todo. No, claro, sí. Siempre con 100 dólares en el bolsillo, mi amor. India, ¿vos ya llegaste a ver las fotos de Lauris? Sí, he visto algunas. ¿Y qué te parece? ¿Un trabajo medio grotesco? Y la verdad que es a lo natural, ¿verdad? Me parece que es el público a lo que ella apunta y ella lo sabe muy bien. No sé qué es lo natural. Entonces, sí, le genera a todas estas personas como suscriptores que siga haciendo lo mismo, que no cambie, que no quiera hacerse la chuchi, porque esto es lo que le da de comer. Sí, decir por mí que me hago la chuchi, no soy chuchi. Digo que no me gustaría nomás que mi video y mi foto se hagan virales. Eso no quiere decir que sea chuchi o que sea centrada o que sea de la casa puedo ser recontra puta, pero si no me gusta que se viralice mi foto no se me guste. Pero Nati, no te enloque. No te enloque, Nati. Pero ¿por qué está tan nerviosa? No, pero digo, no tiene nada que ver de ser chuchi o de ser... Estamos hablando de la ori viva, no de vos. Claro, pero bueno, con el decir que no quiero y no me interesa hacerlo no quiere decir que sea una persona súper centrada. Igual y vos decís que porque tenés miedo de que se viralice nomás. No, porque no me gusta que cualquiera pueda tener nomás. Si es que hay seguridad y no se viraliza, por lo visto vas a tener tu OnlyFans. Claro, pero yo voy a elegir a quién. Y ella elige también. Sí, pero... Al que le paga 15 dólares. Al que le paga 15 dólares. Le elige. Le elige. No le conoce otra vez a la gente y no hay confianza otra vez por medio y entonces pasa este y se viraliza. Natalia, vos no estás de acuerdo con el trabajo del lado. No, a mí no me importa lo que ella haga. Solamente me preguntaron si es que a mí me gustaría y yo dije que no. A mí no me importa lo que ella haga de su cuerpo. Pero para decirle vaya barata de todo. Pero vos le dijiste barata y yo te dije re barata. Igual esto... Estamos hoy. Entiendo la postura de Natalia, obviamente ha de haber mucha gente que piensa como ella. Sin embargo, forma todavía parte de la cultura esta de que cuando... Y usemos como detonante lo de Lauris. Yo no conozco, por ejemplo, una actriz porno paraguaya. Claro. Y si lo hay... Y porque no hay... Va a ser, pero recontra noticia, la van a acosar en redes, Dios mío, y qué dice tu familia y esto luego. O sea, nosotros estamos todavía muy lejos de esa persona que asume tranquilamente y dice, sí, yo soy una bandida o soy un bandido, me acuesto con varias personas, hago en mi vida lo que quiero, publico fotos íntimas, cobro por eso, yo facturo. O sea, hay un montón de pensamientos que para nosotros todavía es chocante. O sea, ¿se acuerdan cuando acá vino Perla a decir... Bueno, chocante supuestamente, ¿verdad? Porque a los perros les encanta, no solamente a los perros, hablo de la gente en general, les encanta detrás de un teclado, ¿verdad? A la hora de asumir lo que... Eso sí, no, pero yo veo que les choca en ese sentido, ay, hijo de Dios mío, ¿y por qué? Ya le miran sobre el hombro o ya le marcan, pero yo sé, a la hora de la verdad, son los primeros en contratar los servicios y qué sé yo, a los casados, liate, ¿verdad? Pero defendiéndole un poquito a mi compañera, aparte de que se enojó. Le acabas de matar, igual, sin querer dar en sana sana... Yo digo que hay que tener muchísimos cojones para publicar tus fotos y demás en redes sociales. ¿Perdón? ¿Qué hay que tener? Hay que tener muchos cojones. Entonces, por un lado, yo también admiro a ese tipo de mujeres que tienen cojones de que le importa más la plata que otras cosas, ¿entendés? Yo, por ejemplo, ni por toda la plata del mundo lo haría. ¿Qué sería otra cosa? La plata y otra cosa, ¿qué sería? No, que digo que vos haces de todo también para ganar plata. Pero voy a decir, ¿le importa más la plata que otra cosa? Claro, que por ejemplo, en mi caso, yo, por ejemplo, me importan más mis valores y que no se publiquen mis fotos porque obviamente eso va a dejar un precedente en mi carrera. Entonces, pongo en primer lugar mis valores y mi carrera, no la plata. O sea, esa es la diferencia. Bueno, esa es la diferencia. La carrera. La carrera. Pero mira, mira que podemos entrar en un terreno bastante difícil con lo que dice India. Me parece que está súper bien lo que dijo César, de que en serio no hay tampoco actrices pornos que se dedican a eso y me parece súper bien que la oricea verdadera y que digan lo que haces. permiso, quiero preguntarte nomás para vos las actrices pornos y las chicas que se dedican a vender no tienen valores. Dejan atrás. Eso yo también en la lectura que hice. No, no, no. No quiere decir que no tenga... Yo estoy hablando de mí, de mí, ¿sí? Que yo no podría hacer eso ni siquiera por toda la plata del mundo. Pero también me parece súper bien que la persona que lo hace y tiene los cojones de hacerlo porque hay que tener cojones y hay que decirlo. Me parece genial que lo haga. O sea que si vos... Natalia, si tenés algo atrasantado ahí podés copiar nomás. No, pero nada. No, nada. Sigo manteniendo lo dicho. A mí no me importa lo que la gente haga de su vida. A mí me preguntaron si me gustaría y yo dije que no y punto. Ok, César, ¿qué dijo así? No, no. Es que entiendo también o trato de entender lo que dice India, ¿verdad? Y como decir, entró en un terreno bastante fangoso. Pero es difícil decir que porque vos tenés valores no lo haces. Quiere decir que si no tenés valores lo harías. No, 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 no. Digo que cada persona pone en primer lugar lo que realmente le gustaría en su vida, ¿no? Entonces, si te parece que ese es el camino, está bien y nadie te puede juzgar. Jamás. Pero en mi caso... Seba, creo que el caso de Lauri es bastante clave porque no lo hace. En síntesis, ella está marcando un antes y un después según nos está educando también. Pero yo sí. Es cierto. ¿Ahora qué? No lo quiero admitir. Claro que sí, ¿por qué no? Igual, Sebastián, si no querés admitir, yo creo que está marcando un antes y un después. No, no. Yo digo que sí. Después lo que dijo. Claro, en el tema de Lauri, para ser bien directo, hablábamos de carreras. Lauri no tiene ninguna carrera. Su única carrera, ¿cuál es lo de Only Fans? No hay otra cosa. Ahora, Sebastián, hace rato dijo también algo que nadie creo que escuchó. No. Había dicho que ya nadie le va a querer como esposa. Ah. Es lo que piensa la gente como India que dice, por ejemplo, que el que hace eso no tiene valores. Yo no dije eso. Esa chica, ¿entendés? O sea, si hay dos, tres fotos en bola corriendo, o mis fotos en bola corriendo por ahí yo ya no me puedo casar. Pero con el hombre es distinto, ¿sabes? Bien. No, pero ponele. Al contrario, tres, cuatro esposas va a tener. Nadie es casada, India es soltera todavía. Te voy a poner ejemplo. A punto. Ponele que haya dos, tres fotos de India en bola corriendo por ahí ya no merece casarse. Y según la gente, No, no, no. Yo no pienso así. Claro, el tema es si despierta el interés de alguien que diga, no me importa, esa es otra cosa. Pero fíjate que si aparece ese hombre, pero ese hombre que aparece y dice, a mí no me importa el pasado, o a qué se dedica, va a ser el hombre más criticado, el más cañado, todo. Generalmente son narcos, sí. Bueno. ¿Qué amigos son narcos? Te dejamos ahí por un momento por lo menos lo de Laura y Divya porque seguramente va a seguir dando mucho de qué hablar para que se vea.